Hoy les relato cómo esta compañía con la segunda generación nos va aclarando también el rumbo para un nuevo episodio laboral. Hoy les contaré el nuevo orden que empieza la empresa a tener como consecuencia de un cambio de mentalidad. Mi nombre, Melco Valero, del Piedemonte a la Quesera. En este orden empiezo a mirar con el equipo de trabajo, ya con la segunda generación, con el contador, con mi señora, a mirar por dónde arrancamos. Entonces, nos dimos cuenta que el problema que teníamos de calidad, si bien es cierto, era un problema de procesos internos, era más allá de lo que nosotros creíamos. Que arreglando los equipos, el pasteurizador, metiéndole todos estos sistemas de limpieza de la leche y de asegurar la calidad de estas materias primas, creíamos que con eso ya bastaba. Que teniendo estos equipos, el producto nos iba a salir excelente. Pero la experiencia es lo que siempre nos caracteriza porque, si bien es cierto, uno arranca con una hipótesis de que ya tenemos arreglado el problema, nos fuimos dando cuenta que ni por más que nosotros tuviéramos cuidado con la pasteurización, entonces la leche llegaba en momentos, por ejemplo, en un verano, en el cual la leche se cortaba en el pasteurizador, entonces ya teníamos claro que las leches empezaban a llegar ácidas. ¿Qué hacemos ahora que esta leche viene mal? Había que ir más al fondo del problema que teníamos en la empresa, que era mirar del corral hacia adentro, digámoslo así. Nosotros hacia adentro lo vimos ya, es decir, nuestra planta estaba ya más o menos funcionando, teníamos adecuados los sistemas, todo, pero nos tocaba ir ya hacia afuera. Para ir hacia afuera empezamos a hacer un camino ya entonces con los productores. Empezamos a mandar personas, y nosotros mismos nos apropiamos, a las fincas a revisar la leche, cómo estaba, a tomar acidez en las fincas, a mirar, y eso fue una sorpresa también grande porque hasta ahí nosotros lo que hacíamos era comprar una leche a unos productores y pagarles. Entonces todo lo que había era alguien que pagaba y otros que mandaban una materia prima, una leche, y era todo el camino. Fuimos llegando donde los campesinos, pequeños productores, productores de 10 litros, 20 litros, otros de 80 litros, 100 litros, porque la mayoría de nuestros productores son pequeños. Y empezar a mirar que a ellos también les pasaba lo que nos pasaba a nosotros, que era una cultura, unas costumbres que ellos tenían, de la cual nosotros estamos saliendo, empezamos a decir, ¿y por dónde carajos empezamos a que esta gente cambie también de mentalidad? Entonces nos dimos a la tarea de empezar. Primero traían unas leches en algunos recipientes plásticos de boca angosta, y claro, en el campo le echan agua a eso y no más, y resulta que cuando nos dimos cuenta, y examinando esas leches, las leches venían ácidas desde ya de cuando el productor la embasaba en estos garrafones y no tenía un mínimo de higiene, porque pues a la larga el recipiente puede ser plástico, pero si usted lo higieniza y lo limpia, pues también sirve, no nos vamos a poner aquí, pues a volvernos exigentes de que todo tiene que ser con los últimos recipientes, que con lo que se tiene, si hace una buena higienización, se puede trabajar. La realidad es que un productor viene a una hora, dos horas de camino en bestias o muchas veces a pie, con unos que se llaman garrafones o recipientes plásticos, donde ellos echan aquí la materia prima y las pueden poner en los caballos o traerla al hombro, y además es un material liviano, entonces para ellos traer eso les venía muy bien el plástico. No podríamos ir a decir a esta gente, ustedes deben tener cantinas de aluminio, deben utilizar estos, las podemos conseguir, porque a la larga también para ellos no les iba a servir, sobre todo a esta gente que venía de lejos, pues los que estaban cerca sí, y hacía un trabajo con ellos, venga a utilizar recipientes un poco mejores, empezamos a hacer un trabajo con ellos, educativo. Los garrafones que estaban ya, había garrafones de mucho tiempo, eso tenían por dentro una especie de nata, era una cosa que daba, digamos, fastidio, ver ese sistema. Entonces empezamos a traerle unos utensilios nuevos y a traerles cloros, a traerles desinfectantes, a empezar a darles los jabones especiales, porque ellos no, cómo le metían el jabón allá, una barra que ellos en el campo usaban en las barras, no podían usar eso, entonces empezamos a acompañarlos y a decir, mire, este método, y nos hace un favor, y desde mañana nos trae la leche en esto, va y lo hierve inicialmente, lo limpia, y luego le hace un lavado diario. Entonces empezamos a hacer este acompañamiento con los productores. Bueno, empezamos a mejorar la leche, porque ya si la leche llegaba a 25, ya casi cortada a grados de acidez, empezó a bajar ya a 20, y ya la leche, empezamos a trabajarla, y ya era más poca la que se cortaba en el pasteurizador, hasta que logramos bajar la acidez a 17 grados, que es en lo que se está trabajando. También las autoridades sanitarias nos decían que deberíamos tener un tanque frío para refrigerar la leche cuando llegara. Nos pusimos a pensar cómo así que enfriar la leche para volverla a calentar, cuánto consumo de energía y no se va a hacer ningún papel que nos fuera a funcionar tanto para nosotros como para el desarrollo lógico de la producción, porque, claro, refrigerar la leche se necesitaba pasar, tener otros equipos. Entonces empezamos a dialogar con el INVIMA porque las autoridades nos decían, sí, eso es porque usted necesita tener la leche refrigerada porque si usted no la procesa se le daña. Era cierto, o sea, ellos tienen toda la razón en esto. El problema era que esa refrigeración se necesitara, pero en el campo, en las fincas, donde podrían tener pequeños tanques de frío, pero llegar allá era muy difícil. No le van a poner un tanque de frío a uno que saca 20 litros y tampoco uno puede dejar tiradas estas leches porque estas familias vivían de esos ingresos que recibían de esta poquita leche. Entonces nos dimos a la tarea de mejorar y traer la leche que cumpliera con los estándares de calidad que las autoridades sanitarias nos pedían, y más que pedirnos es porque es normal, es justo. Es decir, si yo tengo una leche fresca y la proceso, los productos van a salir buenos. Entonces empezamos a analizar que estos equipos que nosotros teníamos eran equipos que al pasteurizar la leche, la leche queda esterilizada, es decir, se matan todas las bacterias buenas y malas, y usted la puede dejar dos, tres horas ya almacenada, pasteurizada, no le va a pasar absolutamente nada. Entonces hablamos con las autoridades sanitarias y decimos, venga, les demostramos, porque es en la experiencia, que la leche en la medida que va llegando nosotros la vamos pasteurizando. Entonces llegó un carro, pasamos la pasteurización, se almacena en un tanque o si ya se va a proceso, se procesa, y se va dejando pasteurizada, que allí ya la leche se mantiene fresca sin necesidad de refrigerarla porque ya está pasteurizada. Pero eso no aguanta más de cuatro o cinco horas, pero ya es que uno también en tres horas ya tenía todos los procesos hechos, porque es una transformación a los quesos. Entonces usted hace los procesos y tiene tiempo para esto. Entonces logramos demostrarle a ellos que no necesitamos refrigerar la leche porque apenas llegaba, inmediatamente nosotros pasteurizábamos la leche. Entonces dijo, no, bueno, sí, entonces ellos se dieron cuenta que era cierto. Uno tiene que dialogar también con las autoridades, tienen razón en lo que piden. Bueno, arrancamos, entonces ya todas las leches llegaban bien, por lo menos, pero nos fuimos más al fondo, entonces empezamos a ir directo a la finca, porque a uno el lechero le saca la materia prima de la carretera. Pues usted hasta ahí no ve la finca. Entonces empezamos a ir finca por finca y empezamos a darnos cuenta también del desastre para el ordeño. Entonces el perro al pie, fumando cigarrillo, no tenían con qué lavarse en las manos para hacer una higiene mínima en las jures de las vacas. Entonces ahí empezamos a mirar otro desastre. Entonces empezamos a hacer convenios con las autoridades, entonces empezamos a ir a las universidades por decir algo. Hicimos un ejercicio con la Universidad de Los Llanos. Decimos, bueno, ustedes tienen unos profesionales que van a salir o que están estudiando, ¿por qué no nos facilitan de esos muchachos que van a salir para hacer un trabajo en el campo con los productores de leche? Entonces ya una que era decana de la universidad en veterinaria dijo, claro, y lo estamos necesitando. Hagamos un convenio, entonces hicimos un convenio con la universidad para recibir los estudiantes en pasantías ahí. Y entonces hicimos un ejercicio, entonces dijimos, vamos a hacer una certificación en BPG, es decir, en Buenas Prácticas Ganaderas, y las vamos a hacer, vamos a coger 10 productores de leche y hagamos el ejercicio con la universidad. Entonces, listo, nos mandaron dos muchachos. Empezamos a decirle, ustedes deben llegar allá porque a veces ellos van a la universidad y tienen la pretensión de que van a enseñarle al campesino. Es que venimos aquí porque nosotros ahora somos doctores, entonces lo vamos a enseñar. Y yo les decía, no es así. Empiecen a ser humildes. Si ustedes llegan, llegan ya. Primero tienen que estar a las 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana en la finca. Entonces yo no sé cómo irán a hacer para llegar allá, pero tienen que llegar a esa hora. Usted va a estar teniéndole la vasija, el recipiente a ordeñar ahí, que si usted ve que está fumando y ordeñando a la vez, no se vaya a poner a decirle absolutamente nada, que el perro llegó ahí a lamer la cantina, tampoco va a decir nada, que no se lavó la mano. Usted va a mirar una serie de cosas que hay que mejorar, pero si usted se pone de una vez a decirle, ese señor de una vez no le vuelve ni a ofrecer un tinto. Usted tiene que llegar con él, entrar en relación con él, mirar, y después en la medida en que él le va cogiendo confianza, usted va poco a poco diciendo de las cosas. Pues sí, eran muchachos muy buenos en ese sentido, porque pues también están estudiando veterinaria y tenían que ver con el campo, ya tenían algo de prácticas sobre eso. Empezaron a hacer el recorrido, empezaron a mirar las aguas, empezaron a mirar todo y los productores empezaron también como a oír y a recibir esta orientación que les estaba dando estos profesionales. De esas 10 fincas, solo una se certificó, porque ahí empezamos a mirar otro problema un poco más dramático, que era que estas fincas, si bien es cierto, nosotros los estamos orientando a que tenían que certificarse en buenas prácticas ganaderas, pero cuando fuimos a mirar, el problema no era la certificación en buenas prácticas ganaderas, porque al fin y al cabo tiene que haber unos pasos más antes, pero los descubrimos en la experiencia. Si uno no hace la experiencia, no se da cuenta. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? El productor empezaba a decirnos hacer estos exámenes, nos cuesta una plata, eso es caro, hacer un examen de brucelosis, y si bien es cierto, el Estado nos subvenciona algo, pero también es esto que nos toca colocar, y ahora si una vaca sale con brucelosis y le toca acabar con todo el ganado, entonces la gente le da miedo a empezar a meterse a este, porque parecía que para ellos era más el problema que la solución que iban a tener. Y realmente tenían toda la razón, porque además ellos nos decían, mire, el precio de la leche no nos da para pagar los exámenes, yo estoy sacando aquí 50 litros, mire, cuánto me cuesta el encargado, cuánto me... Empezaban a sacar una serie de argumentos que eran valederos, que eran valederos, porque ellos realmente eso no les da para eso. Pero empezamos a notar por qué no les daba. Claro, vacas de 4 litros, de 5 litros, y fuimos a mirar los potreros, y los potreros también sin nada, es decir, ellos prácticamente las vacas comían, era tierra, porque por tener demasiado ganado, los potreros no tenían comida. Cuando empezamos a descubrir, empezamos a decirle a... Estábamos hablando con la directora del programa de la universidad, le decía, mire, este programa lo vamos a hacer más o menos, toca hacerlo de un año a dos años más o menos, para que el programa surta efecto. Entonces resulta que los muchachos llevaban seis meses, ellos se habían ganado ya la confianza del productor, y ya se había avanzado, ya tenían lavamanos en el establo, tenían las aguas, algunos ya tenían tratada el agua, ellos se entusiasmaban también, porque veían que había alguno que los acompañaba, porque en el trabajo uno necesita una compañía, en todo, uno necesita una compañía, es decir, la compañía lo saca uno de su estadio, de su mentalidad, porque uno solo no alcanza a darse cuenta de muchas cosas. Entonces ellos sí lograron hacer algo, y a los seis meses, dicen los muchachos, ya nosotros les vamos a entregar el trabajo que hicimos, porque ya nos toca irnos, porque ya terminamos aquí las prácticas, nos dan la certificación, y bien, entonces llamamos inmediatamente a la directora del programa, les digo, mire, estos muchachos ya se van, hagan un favor, y envíen los otros dos para reemplazarlos, y hacer el empalme, en qué nivel van, para que ellos empiecen a ir de ahí en adelante con el productor, entonces de una vez de allá nos dijeron, no, nosotros no tenemos más gente aquí para mandar, ya los estudiantes están todos en otros lados, no tenemos cómo continuar el programa, entonces digámoslo así, que el programa se cayó, logramos hasta ahí hacer lo que se pudo con diez productores, pero nuestros productores eran ochenta productores, entonces para hacer un trabajo amplio, nos tocaba mirar, hacer un trabajo, era con pequeños para hacer el ejercicio de cómo nos iba y qué resultados podían tener, cuando se acaba ese programa, nos pusimos, yo me puse a pensar, dije, pero uno va a las fincas, pasa por allá y mira, y ninguna finca de esas, salvo dos, tres fincas, no tenían comida, las vacas eran comiendo grama, bajito el pasto, prácticamente rumiando lo que no había, yo decía, pero, qué sacamos con estos programas que el Estado tiene si el problema es más al fondo, entonces empezamos a descubrir que el problema no era tener vacas, que un dueño de finca, lo primero que tenía que hacer era agricultor, porque las vacas, digámoslo así, que ellas son veganas, lo que comen es hierba, al mirar que no había la hierba, no había el pasto en los potreros, pues, qué programa le va a funcionar a usted en su finca, no funciona ninguno, porque el problema principal es la comida, y si es la comida, empezar a ver por dónde podemos que cambien de mentalidad y empiezan a tener la comida, lo primero la comida y el agua, nos metimos en otro programa con biocarbono, empezamos a hacer que todavía estamos haciendo este trabajo, porque nos damos cuenta que, es decir, un productor me saca 20 litros y resulta que en la tierra que tiene puede sacar 100, 150, 200 litros fácilmente si empieza a mejorar su sistema productivo, porque una cosa es que usted tenga las vacas sueltas ahí en un solo potrero, pues, eso nunca se le va a recuperar, pero si hacemos las divisiones y ponemos no vacas de 4 litros sino vacas de 10, 12 litros, pues, así tenga que vender yo 3 vacas y compre una, va a ser más productiva la finca porque me va a dar más leche la producción y son 2 estómagos menos que van a comer pasto, pues, una vaca lechera pues come más, claro, vamos a hacer un ejercicio, empecemos a cambiar de mentalidad y empecemos a sembrar el pasto, pongan el pasto de corte o bájenle el volumen al ganado, dejen descansar los potreros, siembre porque ustedes no tienen pasto, entonces, ¿cómo pretende llevar un programa de leche si no tienen la comida y un animal si no tiene comida? Una vaca lechera, si el pasto no está a la rodilla del animal ya está aguantando hambre. Si esta conciencia no la tiene el dueño del ato o el dueño de la finca jamás va a ser productivo y a tener una economía racional, o sea, porque eso tiene que ser productivo. con los mismos clientes que tengamos donde suban el 30% de productividad ya con los mismos clientes nosotros aumentamos nuestra capacidad de materias primas porque también en donde estamos ubicados es en un sector cerca a Villavicencio y entonces estos terrenos en los últimos años se han vuelto atractivos para comprar pequeños pedazos y hacer su casa ahí y tener fincas de veraneo entonces todas nuestras lecherías que estaban establecidas alrededor de la planta fueron desapareciendo poco a poco porque primero los campesinos se fueron muriendo y los herederos ya no se metían a trabajar esto sino entonces ellos vendían por pedazos a vender sus herencias todos los municipios de Restrepo y Cumaral se están volviendo ya es en un campo de pequeñas fincas que vienen de Bogotá o de otras partes compran su pedazo de tierra en su casa y aquí ya no van a tener vacas por eso nos ha tocado de alguna manera ir cambiando de estrategia porque nosotros no podemos es decir vamos a duplicar la producción de leche vamos a conseguir más materias primas y le vamos a ofrecer a los almacenes de cadena el doble o nos codificamos en otros almacenes porque nosotros no tenemos materias primas porque el problema de acá son las materias primas hasta ahora está llegando gente que tiene otro nivel cultural donde empiezan a sacar ya mil litros dos mil litros diarios ya pero como nosotros arrancamos fue con la gente empírica con los campesinos pues a nosotros nos ha quedado un poco difícil cambiar esto pero si se ha logrado ya en un alto porcentaje mejorar estos sistemas productivos a nuestros pocos clientes que nosotros tenemos entonces digamos lo que esto nos ha ido llevando poco a poco a mirar por donde vamos a visionar el crecimiento de la empresa porque una empresa si usted no la mira en constante crecimiento en constante camino pues es una empresa que también en el tiempo se va deteriorando y se va echando atrás con la segunda generación estamos ya haciendo el empalme un nuevo trabajo sobre qué significa crecer en una empresa crecer en una empresa con las mismas materias primas o a lo mejor con más pocas que nosotros estamos conservando en este momento nuestras materias primas por nuestros almacenes de cadena tenemos la tarea es que le sostengamos a ellos a los que ya tenemos sus productos que ellos necesitan ya tenemos un segmento que nos ha permitido estar tranquilos con la nómina y entonces el crecimiento va por otro lado se lo vamos a comunicar en el próximo capítulo por donde arrancamos una innovación la catira empresa escuela de emprendimiento escríbenos al correo mercadeo arroba la catira punto com punto co de emprendimiento o